Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos ayudarte a proporcionarte herramientas, conocimientos que te puedan ayudar a poder mejorar tu toma de decisiones financieras. ¿Para qué? Para honrar a Dios, por supuesto, con la buena utilización de los recursos que Él te permite administrar. También para tener lo suficiente y más aún para tu familia, pero que no llegues solo ahí, sino que también puedas ir más allá para poder compartir con aquella persona que tanto necesita una ayuda, una mano amiga y que podamos ser nosotros ese canal de bendición a otros. Así que te damos la cordial bienvenida si es la primera vez que nos estás escuchando. Así también si eres de las personas que ya tiene buen tiempo de estar con nosotros a través de la comunidad de Trascendencia Financiera, les damos la cordial bienvenida sabiendo que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que puedas tener una rentabilidad, para que puedas tener un retorno del tiempo invertido con nosotros. Así que con esto le doy el saludo a mi estimado amigo y confinante del programa, Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. César, muchísimas gracias por compartir conmigo un programa más de Trascendencia Financiera. A ustedes, amigos, por estar escuchándonos en un programa que vamos a empezar algo que nos encanta, una serie más. Y esta es una serie que creo que les va a gustar mucho. Queremos agradecerles que realmente con escucharnos, ya sea en vivo, en la radio o en el podcast, hemos encontrado que ahora vamos viendo cuáles son los temas que les gusten a nuestros oyentes. Ahorita estuvimos revisando algunas estadísticas de los últimos meses y hemos encontrado temáticas como ahorro, como criptomonedas, como inversión, que realmente ustedes son los que nos dicen qué es lo que les gusta y qué es lo que les gustaría que desarrolláramos. Así que hoy vamos a empezar una nueva serie que vamos a hablar de un tema que no solo les va a servir para su vida personal y profesional, sino que les va a ayudar también para que ustedes puedan tener control de cómo otras personas nos ven. Esto es nuestra marca personal. Así es. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Ya damos inicio a la serie que creemos que va a ser de mucha utilidad. Puede ser un tema hasta tabú de pensar que yo lo que estoy haciendo es ver cómo genero cosas que me vuelvan orgulloso o cómo yo voy a ser demasiado pretencioso. Bueno, vamos a ir tocando ese tema con cierta discreción para que usted pueda tener los criterios y poderlo aprovechar a su favor. Ya le vamos a decir cómo tiene eso un impacto, una relevancia en la administración de los recursos que usted tiene. No sin antes quiero aprovechar, Mario, que recibimos un mensaje, un mensaje muy especial. Bueno, recibimos muchos mensajes especiales, pero este se destacó por una razón particular en la cual en un programa anterior destacábamos algunos de los mensajes que más nos impactábamos. Y Mario, vos destacabas uno en particular. Sí, este es un mensaje que nos enviaron hace un poquito de tiempo. Creo que fue como hace más de un año donde hablábamos del caso de una persona que es profesor, que da clases en una escuela y que nos comentó de que estaba aprovechando el tiempo que le llevaba a caminar desde su casa hasta la escuela donde impartía. Y escuchaba el podcast y nos contaba sobre su experiencia y su satisfacción. Y para sorpresas, cuando escuchó el mensaje que había mencionado, él nos escribió diciendo yo soy ese profesor y les tengo noticias de cómo ha avanzado mi vida. A ver, lo voy a leer de hecho porque es un mensaje para que nos anima mucho. Y así usted también puede escribirnos su historia en particular en el cual nos dice buenos días. Es un gusto poderle saludar de nuevo. Me encanta el podcast del ahorro, una serie anterior, como usted ya la habrá escuchado también. Y si no, lo animamos a que lo pueda hacer. Dice más cuando Mario mencionó que me había le había gustado mi historia. Yo soy ese maestro que caminaba una hora y media para poder llegar a mi escuela. Quiero comentarles que me han cambiado de escuela. Ahora voy a una más cercana que está a 20 minutos en motocicleta desde mi hogar. Actualizar mi situación es que ahora estoy en el tercer semestre de la licenciatura de contaduría pública y auditoría. Este año tengo mi examen privado de la licenciatura de pedagogía e interculturalidad. Empecé a estudiar inglés. Adopté el hábito de la lectura y voy a un ritmo de un libro por semana. ¿Es cierto? Semana. Me tomó cuatro años adquirir este hábito. Escucho su podcast ahora mientras hago ejercicio. Muchas gracias en serio, infinitas. Gracias por compartir lo que saben. A usted, muchas gracias. Y a usted, amigo y amiga, que quizás nunca nos ha escrito, pero que de alguna forma el mensaje le ha agregado valor, nos anima si usted no lo envía. Es cierto que no lo podemos leer con la prontitud con la que nos lo envían, porque sí nos tomamos el tiempo para poderlos ver, analizar y en algunos de los casos incluso poder contestar. Así que también tenemos para los que nos pueden ver a través de los canales, que ya no solo son de audio, sino visibles, pues también nos enviaron un pastelito. Nos enviaron un pastelito, el cual estamos muy contentos de poderlo recibir. La verdad no es muy frecuente, bueno, tenemos poco tiempo de haber regresado a cabina, pero también no es muy frecuente que nos envíen algo. Así que agradecer ese gesto que tuvieron con nosotros. Más que recibir, yo estoy muy entusiasmado en comérmelo, pero eso lo vamos a hacer después del programa para que no nos escuchen mientras masticamos. Así que espero que ustedes estén entusiasmados de poder escucharnos, que realmente utilicen y le recalcamos la metodología APC. Hoy vamos a hablar de varios temas que son críticos. La pregunta es, ¿ustedes lo están aplicando en su vida? ¿Lo están compartiendo? Porque recuerden, estas bendiciones que tratamos de darles a través del conocimiento es para que usted no se los esté engordando y se los esté comiendo. Es para que usted los comparta con las personas, los seres queridos, cuando estén en una reunión y digan, miren, escuchen un podcast. No tienen que ni siquiera mencionar trascendencia financiera y poder compartir ese contenido, ya que va a ser de bendición el hecho de que nosotros, con mucho entusiasmo y cariño a ustedes, preparamos el contenido, y ahora ustedes es su responsabilidad compartirlo con los demás. O hágalo con el mérito que corresponda. Solo para mencionarle algo, nosotros utilizamos a veces metodologías de otras personas y decimos, esta metodología es de tal autor, esta metodología es de tal libro, esta metodología es de X, Y o Z. No tanto por dar los créditos de lo que podemos hacer como programa, sino principalmente porque usted denota, y hoy como vamos a comenzar a hablar de temas de marca personal, denota que ha investigado, de que está desarrollando conocimientos de otras personas que quizás han elaborado más una temática o no. Entonces le va a dar todavía una mayor plusvalía, si usted puede decir, esta metodología es de tal. Y eso, de alguna forma, le va a enriquecer a lo que usted pueda compartir. Y qué mejor si le puede, inclusive, no solo decir, miren, escuché, sino que yo lo que yo pienso, porque es donde contribuimos y no solo contribuimos, sino que aportamos al conocimiento de las mismas personas, porque podemos tener un punto de vista, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Todo lo que nosotros decimos no es que sea ley. Hay cosas que tal vez que ustedes tienen diferente punto de vista. Así que nos encantaría que ustedes nos puedan apoyar siempre compartiendo el contenido que les damos. Así es. Mario mencionaba algo y recientemente me hicieron una entrevista en un programa radial en el cual compartí principios que había leído en un libro. Y le digo a la radio, estos principios son de un libro. Lo que puedo ampliar es mi opinión al respecto. Claro, entonces se dio el crédito al del libro que está estos principios. Y les digo, a pesar de que el autor dijo esto, yo realmente hubiera incluido dos más. Así me dieron cuáles hubieran sido los que no incluía el autor. Y ahí eso, como dice Mario, usted puede añadir, puede agregar, puede sumar valor. Eso tiene, pues obviamente, una connotación valiosa para usted. Así que bueno, le dimos una introducción bastante amplia para que usted sea parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera. Recuerde buscarnos o enviarnos un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-0542. Le repito, 59-19-0542 es la forma en la cual usted nos puede enviar algún mensaje y ser parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera. Nosotros por esa vía le estaremos enviando el podcast para que usted lo pueda escuchar posteriormente y lo pueda escuchar despacio, tranquilo, con papel y lápiz, como nos gusta decir, para que usted pueda tomar las notas que le sean más relevantes para usted. Una cosa si le decimos, tiene que guardar ese número en sus contactos. Si usted no lo guarda, no le van a llegar los mensajes. Y si usted me pregunta por qué, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué tiene que hacer? Incluyanos en los contactos para que así pueda recibir la información. Si no, no lo va a recibir. Y no es nuestra responsabilidad. Si usted quiere saber por qué es que esto es importante, escuche el programa WhatsApp Business, que es una herramienta que se utiliza de WhatsApp para las empresas y es pura responsabilidad de WhatsApp. No es nuestra culpa que usted no lo pueda recibir. Así que, incluyanos, puede ponernos Trascendencia Financiera, César y Mario, solo César, no importa, colóquenos y así va a recibir la información. Lo importante es que usted lo tenga guardado en sus contactos. Así que, con eso, usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera y que podamos extender el mensaje a más personas. ¿Sabe por qué nos gusta el WhatsApp? Porque si usted recibe ese podcast, usted fácilmente puede enviarlo a otros amigos, a unos parientes. Sí, únase con nosotros. Mira, aquí le vamos a repetir todos los programas APC. Aprender, practicar, compartir. ¿Sabes cuando yo ya sé que una persona es de nuestra comunidad? Cuando ya comienzan a decirnos nuestros dichos. Propios dichos. Nuestras nomenclaturas. Fuera de la mente. Fuera de la mente. Fuera de la vista. Ya comienzan a ver cada una de estas frases que usualmente repetimos. Como bien lo hemos mencionado, para que no se olviden. Para que no se olviden. Así que, Mario, a ver, comencemos a hablar ya de esta temática en la cual vamos a hablar de la marca personal o personal branding, como se dice en inglés, en el cual básicamente vamos a ir discutiendo de varios temas. Principalmente el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de la importancia de tener una marca personal. Yo quisiera, antes de arrancar, porque tenemos una serie de elementos que son realmente bastantes los que vamos a trabajar el día de hoy, decirle por qué financieramente es importante que usted tenga una marca personal. Una marca personal. No piense en fútbol de que usted va a estar pegado a alguien, sino que usted va a poder crear una marca de usted mismo en su empresa, afuera de su empresa, dentro de una empresa. Es decir, ¿quién es Mario? ¿Quién es César? ¿Quién es Jeff? ¿Quién es esa persona por la cual, si yo quiero conseguir A, voy a buscar a B? Y ahí es donde realmente nosotros queremos enfocarnos con el tema financiero de que usted va a poder aumentar sus ingresos cuando usted pueda tener una adecuada marca personal bien hecha, elaborada, y como lo queremos tratar de hacer durante toda esta serie, de una forma estructurada y estratégica. Te dirías, César, que aquí el éxito que tiene un concepto de marca personal es qué es lo que nos hace a nosotros diferentes y por lo cual las personas deberían de buscar. ¿Esto es importante para qué? Porque, por ejemplo, si estamos en un tema de que estamos en dependencia y las personas dicen, miren, tenemos un nuevo proyecto en la empresa, ¿quién podríamos buscar que nos apoyen en solucionar este problema? Nosotros tenemos que estar claros de que deberíamos de nosotros buscar esa diferenciación. Más sin embargo, no nos enfocamos. Y esto quiero que no se confunda, César, desde el inicio con un tema de ego o un tema de política o un tema de solo generar un valor y una imagen que tal vez ni siquiera es real. Esto se trata de que realmente nosotros definamos por qué nos quieren conocer. Y hay un episodio que ustedes pueden buscar en los podcasts anteriores sobre el legado personal donde yo les invitaría que si ustedes le preguntaran y hagamos un ejercicio rápido, a mí me gusta las tareas, sé que va su primera tarea, que ustedes le preguntaran a su familia o a sus amigos, miren, descríbeme en 10 palabras. Me encantaría que ustedes escucharan qué es lo que dicen las personas de cómo los describirían ustedes. Si ustedes no tienen claro qué es su marca personal, esto es. Así de sencillo. Y es cómo las personas lo describen inclusive cuando ni siquiera estemos presentes. De hecho, todos tenemos una marca personal. Es decir, todos, como dice Mario, todos tendríamos una opinión sobre qué es lo que yo considero de Mario sin que él me haya dicho, vos me tenés que considerar a mí de esta forma. Todos ya tenemos una imagen preconcebida de alguien o de algo. La idea o lo que vamos a procurar a través de toda esta serie es que usted tenga una estrategia para que las personas piensen de usted como usted desea proyectarse. Porque una cosa es, le digo cuando Mario mencionaba que no es cuestión de ego, le digo, hay algo que es bien importante. A veces nosotros somos capaces, pero no somos capaces de demostrar lo capaces que somos. Se oyó trabalenguas, pero es bien importante porque usted tiene que ver la posibilidad de que alguien más vea ese talento, vea esa destreza, lo vea en usted y que no lo vea como agarrar un megáfono. Yo soy muy, muy bueno para hacer A, B o C, sino que lo haga de una forma estratégica y que esto implique que también tenga, como lo vamos a ver en importancia, una serie de elementos que le van a hacer que la marca personal sea muy favorable para su vida. Y aquí te tengo una mala noticia, César, y es que si nosotros conscientemente no definimos esas características, esos atributos que queremos que sean asignados a nosotros, les tengo una mala noticia, las demás personas colocan el atributo que ellos perciben de nosotros. Así que si no lo preparas, alguien más lo va a preparar por ti. Así es. Así que es mejor que nosotros hagamos esa marca personal o ese personal branding para que nosotros podamos posicionarnos bien. Como lo vamos a ver, no solo es posicionar lo que nos gusta o lo que creemos que es. Bueno, también incluso descartar lo que no nos gusta, porque a la hora que nosotros descartamos, también ayudamos a la otra parte a que sepa que eso no es con nosotros o eso es algo donde no, donde llamemos, no es algo que nos gustaría estar asociados y demás. Así que Mario, ¿qué te parece si arrancamos con la importancia de la marca personal con el primero los beneficios, que es que obtenemos reconocimiento de nombre? A ver, el primero, voy a utilizar algo que esto sí te vas a reír, César, pero Mario López, ¿cuántos Mario López conoces? Uno muy famoso en Guatemala, por lo menos, te puedo decir. Sí, 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 que no soy yo, ni yo no soy pariente de él, pero es que nos hace diferentes. O sea, yo lo decía con una broma cuando me llamaban a mi casa, mis amigos, que decían, mire, disculpe, se encuentra Mario López, ¿cuál es el papá o el hijo? Peor, si él también yo le pusiera, hubiera tenido un hombre y le pongo Mario López, Mario López el tercero. O sea, ¿qué son esas cosas que a nosotros nos hacen diferentes? Yo utilizo, por ejemplo, en mi marca personal el concepto de Mario López Salguero, porque solo Mario López, cuando existían, te recuerdas las páginas a Marías, cuando existían páginas a Marías, solo de Mario López existían como unas 15 páginas. Entonces, el Mario López es muy común. ¿Cómo yo me quiero distinguir? ¿Cómo me quiero diferenciar? Ahí es donde empieza a crear esa marca personal. Así es, inclusive, ya que mencionaste tu nombre, voy a mencionar una anécdota y es parte de lo que he hecho o tratado de hacer, llamemos la imagen visual de mi persona, llamemos a nivel de personal branding, es que mi apellido Tánchez no es fácil, porque lleva una T de tigre en lugar de S, que es lo normal, y tiene una Z al final y usualmente ponen S. Llegó a tal colmo que cuando yo tenía que decir para el tema de facturación, mire, a nombre de César Tánchez, tal factura, siempre tenía que estar aclarándolo, ¿verdad? Y una vez fue el colmo en el cual yo le digo, César, con T Tánchez y Z al final y me pone César con T, escrito C-O-N-T-E, con T Sánchez. O sea, igual me lo puso el Sánchez como él quería y ahí me di por vencido y dije, para lo que no sea relevante seré Sánchez, ¿verdad? porque ya me aburrí. Hoy día, hoy día te digo, utilizo la C como parte del logo personal, si lo crees, porque ya lo tengo como un logo, C, una T y una Z en minúscula. O sea, C mayúscula, T mayúscula y una Z minúscula. Porque ya la T y la Z se han vuelto parte de mi vida cotidiana. Entonces dije, en lugar de pelear con eso, mejor voy a jugar alrededor de eso con la C, la T y la Z. Así que, sí, ya cuando me pusieron Conte, te puedes imaginar, ya Conte Tánchez, Conte Sánchez. Conte Tánchez. Es decir, ya no se podía. Ahora, cuando nosotros estamos hablando sobre esta importancia de obtener reconocimiento del nombre, es cuando nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta, Mario, ¿no sería bueno que la gente supiera nuestro nombre sin tener que presentarnos? O sea, llegar a ese nivel de tener una, una marca personal tan bien establecida que no tengas, que alguien te diga cabalmente, hola Mario López Salguero, ¿verdad? Y tal vez ni lo conoces, pero ya ha sido, ha habido algún trabajo de marca personal en el cual ya te distinguan y ni siquiera solo por un apellido, sino por los dos apellidos. Sí, yo creo que, y solo quiero recalcar de nuevo, el concepto aquí no se trata de que nos volvamos famosos, es un tema de que nos identifiquen con lo que queremos que nos identifiquen. Yo lo extrapolaría hacia el concepto, por ejemplo, de las empresas. Estamos buscando y es muy común que cuando el mero presidente quiere hacer un proyecto, él no va a escoger a las personas que no conoce o no sabe de qué identificarlos. y por eso es que es tan importante que nosotros definamos esos atributos que queremos que seamos asignados porque no solo se trata de ser lo que quiero ser, es que me deben de conocer por lo que yo quiero ser. Reconocido, hablemos así. Esto lo puedes ver ya que estás mencionando a empresas, también lo puedes ver en las figuras públicas. Los que quieren algún cargo público que ellos hacen campañas, ¿verdad? Campañas en medios masivos, a través de rótulos, a través de un montón de medios visuales, audiovisuales, de todo tipo, en la cual quieren que los conozcas de determinada forma. Yo no estoy diciendo que usted dice ¿y eso en qué aplica para mí? Comencemos a aterrizar esos conceptos como, o sea, definir la importancia de tener esa marca personal. Ya le vamos a ir dando los detalles de cómo hacerlo y cómo aterrizarlo a su forma. Pero ¿por qué lo hace un político? Porque quieren que ser reconocidos de una forma fácil para las personas. dado a un atributo, igual un producto. Un producto, por ejemplo, si nosotros pensamos en una comida rápida, es la rapidez, la facilidad, el llenar tu apetito. Es decir, usted no va a pensar cuáles serán los valores por los cuales este restaurante está fundamentado. Es subliminal a veces. Sí, yo tengo hambre, quiero comer rápido y yo no me tardaré más de un minuto en que me den mi alimento y podérmelo comer. Ya no hay ni necesidad de que estén siendo. Este es un restaurante en el que podrías ir porque no. Eso lo miras en una imagen muy simple y sabes que puedes cumplir lo que necesitas de una forma rápida y sin necesidad de que alguien te esté contando la historia completa. Es por eso que recalcamos el concepto que acabamos de mencionar. No se trata de un ego, es de atributos que vamos asociados. Ya les dejé la primera tarea y inclusive en el contenido que hemos generado es descríbeme en diez palabras. Yo inclusive me tiraría cinco a ver qué son las prioridades pero si yo pudiera escribir por ejemplo a César en cinco palabras ¿qué es lo que yo diría? Sí, ¿qué es lo que usted diría incluso con una o una serie de palabras sueltas porque a veces cuesta encadenar varias palabras en una frase pero varios atributos que usted diga ¿cómo me podrías definir? Porque sabe que es algo que es bien importante realmente usted debería preguntarse ¿por qué las personas y esta te la podría preguntar a vos Mario ¿por qué las personas deberían reconocer mi nombre? O sea ¿por qué es importante que alguien sepa quién es Mario López Salguero y por qué es importante que alguien conozca quién es César Tánchez con T y con Z ahora ya se lo estoy mencionando Ah, no era con Conte No era con Conte ya viste Pero, o sea una es qué piensan de tu persona y otra es por qué sería importante que conozcan de mi parte esto no basta solo con decir que eso es bueno o sea o pensar que eso es bueno ¿qué es lo que realmente querés vos que otras personas conozcan o reconozcan tuyo? Y ahí te vas a dar cuenta de que entonces la tarea que les acabo de dejar tiene dos factores uno es ¿cómo te describirías tú en 10 palabras y pedir a las demás personas que te describan en 10 palabras? ¿por qué? Porque primero nos vamos a dar cuenta que hay algunas que son similares y hay otras que ni siquiera sabíamos nosotros A mí me encanta esto con un concepto que dice que nosotros somos tan buenos como la última interacción de un cliente con nosotros o sea ¿cómo nosotros podemos decir que la última percepción es la que vale? Esa es la pregunta ¿será que yo quiero me he esmerado en ser voy a utilizar un ejemplo como mencionadas con una persona que está en política yo quiero ser siempre que es transparente pero la última impresión que tuvieron fue sobre una demanda que todavía ni siquiera es válida pero la impresión final es la que se quedan las personas en la cabeza entonces cuando hablamos de marca no es lo que yo describo es la que las personas me recuerdan y asocian con mi imagen es decir tienes que informarle a tu audiencia y volvamos tal vez amigo o amiga a saber que la audiencia puede ser cualquier persona con la cual usted está expuesto no piense en que tiene que pautar en medios de comunicación para tener una exposición de marca personal con sus compañeros de trabajo con su familia con sus amigos tiene que usted informarle sobre cuál es su postura su filosofía y sus objetivos inclusive vos mencionaste el tema político de que yo quiero hacer de fulanito o de sutanito determinada postura pero yo recuerdo políticos que incluso uno en Guatemala en particular que mató a una persona con un arma de fuego y hasta utilizó eso como para decir conmigo yo voy a ser una persona con la que yo digo las cosas abiertamente y soy valiente o sea utilizó hasta un un elemento tan desagradable como un asesinato como para ser parte hasta de que lo conozcan tal cual es es decir así de de extremo puede ser un tema de marca te recuerdas César que nosotros estudiamos muchísimo la metodología Story Brand y la metodología Story Brand lo que nos decía es que el error que cometemos a la hora de buscar una marca personal es complicarla así es es complicar el concepto de que queremos que eso sean esos atributos así que amigos cuando hablemos de marca personal simplifiquemos para que sea relevante y la gente se recuerde porque yo puedo decir que yo quiero ser una persona íntegra que tenga enfocado en muchas diez tareas ya lo olvidé ya lo olvidé ya lo olvidé de quien están hablando dijo mucho el éxito de una marca personal es esos atributos de una forma la más simple y sencilla que se puedan presentar eso es lo que nos va a ayudar entonces a que vayamos nosotros creando esa imagen de una forma consistente esa es otra cosa que no pusimos y es que nosotros tenemos que buscar para que la gente se recuerde lo que nosotros queremos tenemos que estar recordándoselas constantemente así es bueno recuerda que apenas estamos agarrando agarrando camino tenemos bastante que poder compartir así que vamos a ir a nuestra primera pausa en la cual le animamos a que usted pueda escribirnos al whatsapp más 502-59-19-05-42 no nos haga sentir que estamos hablando solos por favor escríbanos mándenos sus comentarios sus opiniones sus saludos y serán gratamente recibidos le recordamos más 502-59-19-05-42 mientras usted nos escribe le dejamos importantes mensajes para usted en ilumina club queremos que la luz de jesús ilumine a todos con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación tú también puedes ser parte del club ilumina ingresa a iluminaclub.org y elige un plan de donación con un donativo mensual de 50 quetzales o más puede sumar a la transformación de nuestro país hagamos que la luz de jesús ilumine a todos mensajes vía whatsapp 502-59-19-05-42 así es le animamos a que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera recuerde que esto no se trata de una persona se trata de una comunidad una comunidad en la cual juntos podamos tener los elementos necesarios para poder construir una vida financiera que trasciende así que eso es lo que queremos que toda nuestra comunidad pueda tener ese mismo objetivo para sus finanzas personales recuerde escribirnos al más 502-59-19-05-42 y guardar ese número de teléfono dentro de sus contactos estamos en la serie marca personal o personal branding en el cual estamos o nos vamos a enfocar el día de hoy en la importancia de una marca personal ya Mario ya le dejó la tarea para el programa de hoy que es que usted se describa cómo es su marca personal en 10 palabras pero también que le pregunte un amigo a su cónyuge alguno de sus hijos cómo lo describirían a usted en 10 palabras y comienza a encontrar las similitudes o las diferencias y ahí tenemos nuestra primera tarea pero Mario estamos hablando de la importancia de una marca personal hemos visto ya la primera que es obtener obtener o es una de las importancias obtenemos reconocimiento de nombre pero vamos con la siguiente perfecto solo un último punto de obtener reconocimiento es que recuerden de que quieren ser reconocidos por el grupo de personas que quieren que ustedes lo reconozcan no tenemos que ser reconocidos con todo el mundo no somos moneda de oro no tenemos que todo el mundo saber ya ni el oro todo el mundo lo quiere preguntarle a la gente de Bitcoin ya no quieren el oro antes el oro era querido por todos ahora ya ni el oro así es entonces no se trata de que todo nos o sea quedar bien con todos o que todo el mundo les guste conocernos no se trata de eso se trata de que seamos reconocidos en el lugar correcto así que el punto dos es tus personas ideales empiezan o te empiezan a encontrar en los lugares donde quieres que te encuentren porque tampoco aquí sí que voy a decir esto no se trata de que te vean hasta en la sopa porque ¿qué significa? esa es una expresión muy guatemalteca de que tratamos de hacer tanta publicación esto pasa mucho en redes César cuando estamos posteando escopeteando se vuelve parte del folclor se vuelve un tema de saturación spam le llamamos en redes y eso lo que hace es que nos saturamos eso es donde pasa mucho César cuando un actor saca tres o cuatro películas al mismo año ya es así como a la otra película de esta persona y te lo digo las personas realmente famosas voy a mencionar por lo menos al momento de estar nosotros con este programa Cristiano Ronaldo eres uno de los que tiene ya es el número uno en cuanto a nivel de audiencia y lo miras publicar muy poco pero cuando publica todo el mundo está atento de ver qué es lo que está publicando yo creo Mario que cuando nosotros hablamos de la marca o de la importancia de tener una marca personal es que nosotros como personas individuales podemos estar siempre picando piedra tratando de llegarle a nuestro mercado objetivo de que nuestro mensaje se escuche y de lograr atraer a las personas que queremos para un proyecto para un puesto de trabajo para que conozcan nuestros productos pero cuando nosotros creamos una marca personal comenzamos nosotros a hacer algo que es bien sutil la diferencia es que las personas comienzan a buscarnos a nosotros y hay una diferencia que se oye verbalmente muy leve pero en cuanto a repercusión es estratosféricamente diferente cuando alguien te pide a vos algo que cuando vos vas a pedirle algo a alguien y aquí volvemos a lo mismo usted mi amigo tiene que tener una tranquilidad de ego durante todo este programa porque lo que queremos es decir como hago yo o que tan importante es la marca personal que yo pueda hacer que las personas me busquen a mi para comprar mi producto me busquen a mi para liderar el proyecto me busquen a mi para el ascenso de trabajo en lugar de yo tener que estar tocando la puerta en antónimo de todo lo que acabo de mencionar esto es solo para que estén amigos si a ustedes les suena como que es el concepto de networking o el concepto de a tener que crear relaciones es por ahí que va la cosa una de las recomendaciones César que no está en el contenido pero se las doy de una vez es en el contenido de hoy bueno de este minuto porque si ustedes vieran esta vez si tenemos pero bueno ya se van a dar cuenta que ya se está volviendo metralleta en el episodio los últimos cinco minutos pero aquí les voy a dar una recomendación que por favor si quiero que se acuerden para que ustedes los busquen tienen que dar valor antes de pedir valor y eso que quiere decir nosotros lograr hacer una audiencia imagínense César le ha costado 13 años llegar a tener esta audiencia qué tal qué tal si nosotros decimos que esta es una cuesta arriba pero sólo si estamos enfocados en tratar de conseguir un beneficio para nosotros el reconocimiento pero si nosotros de una forma desinteresada damos valor y aquí es importante no para mí sino para la otra persona nos van a empezar a buscar porque es una herramienta sumamente poderosa la marca personal a la hora de superar la competencia porque van a decir cada vez que yo tengo un problema esta persona me puede ayudar en eso pero para eso tuve que dar valor como vos lo has mencionado ante dos productos iguales lo que se van a ir es por precio entonces nosotros somos los que tenemos que darle ese valor agregado o esa marca o la relevancia que nuestra marca personal va a dar para no estar peleando por precio porque si estamos peleando por precio mire es una es una es una guerra en la cual nadie gana o sea nadie gana porque todos están bajando 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 y hay algunos que están hasta dispuestos a perder dinero y yo creo que estar en un tema y si usted está dentro de una empresa a perder imagen a perder prestigio a llenarse de más trabajo sin ser más productivo en dejando de atrás llamemos sus métricas de medición anual con el ánimo de tratar de sobresalir sin estrategia de no tener un branding realmente personal yo le digo algo sea consistente yo le voy a decir algo también me recuerdo estaba hablando en cierta ocasión con Andrés Panasiuk fue uno de los precursores en América Latina para el tema de la educación financiera y estábamos hablando en cierta ocasión con él yo estaba iniciando en el primer año de primer año sin mucho de radio Mario y él me mencionaba mira qué bueno que estás en esto yo creo que a partir del décimo año ya por lo menos tengo mi experiencia ahí ya vas a comenzar a tener algo de exposición yo le digo 10 años no me conoce y ya va a ver yo con esto y con A y con B y con C hoy te digo que esos 10 años estaban bastante acertados por lo menos en lo que nosotros queremos que si usted se da cuenta somos un formato no comercial y al no ser comercial sino solo de ser de entregar y dar pues la verdad que toma buen tiempo el que podamos poder tener algún tipo de marca personal dentro de este ámbito te das cuenta de que uno de los comentarios que acabas de hacer César es ser persistente para poder lograr tener una buena marca personal tú lo mencionaste como que fuéramos una empresa donde vamos a tener que tener un producto otro producto pero yo se los pongo de una forma yo que vengo del mundo de corporativos recursos humanos lastimosamente les puedo decir que muchos de los análisis de las personas para ver quién va a ser promovida es quién da más valor a la empresa pero si ahí tengo dos candidatos que son iguales me voy a ir por el que gana manos de dinero porque me va a salir más barato para la empresa cómo ustedes van a asociar una marca personal para dar valor para que ese valor sea reconocido a través de un mejor salario a ese nivel es donde tenemos que pensar es más yo recuerdo no estuve mucho tiempo en el tema corporativo es decir dentro de una empresa pero en el tiempo que estuve teníamos también que había un puesto un puesto que había que cumplir un puesto de gerencia y estábamos buscando al equipo de ventas a ver quién podía ocupar esa gerencia y era increíble que nosotros sabíamos quién era el que debería estar pero no se vendía lo suficiente como para poder estar allí simplemente cuando era temas de llevar liderazgo de equipo era de las personas tímidas retraídas y demás y a pesar de que era un buen vendedor no nos facilitaba es decir si hubiera sido una votación de quién quiere que suba posiblemente todos hubiéramos estado contentos con esta persona pero no tenía su marca personal para poder decir soy capaz de liderar un equipo de ventas entonces esto puede ser hasta por lo que estoy conversando en voz alta Mario puede ser algo que hagas hasta estratégicamente para una posición estratégicamente para una actividad en la cual te querrás posicionar tu marca personal para ese rol específico te lo pongo así si ustedes amigos están en una posición que quisieran llegar a una alta gerencia les pregunto y ustedes cómo quisieran ser reconocidos para que pudieran optar por esa gerencia desde temas de cómo desarrollar sus competencias su imagen cómo se exponen algunos casos de ir más allá acuérdense que dar valor antes de pedir valor va especialmente en temas de promociones salariales si yo quiero qué va primero primero me van a dar el aumento salarial y después doy el trabajo o primero voy a dar el trabajo para que me den el aumento salarial ahí es donde se vuelve interesante y es por eso que el siguiente punto que estamos platicando antes de que lo veas cómo soy un easy choice o cómo soy una una eso cómo sos obvio cómo soy obvio que cuando digan este puesto pues si este puesto es para Mario o sea Mario está hecho para este puesto eso es marca personal así es entonces y para poder es como complemento este es el tercer punto es tenemos que construir las relaciones con las personas que van a dar el aval que esa marca personal es una verdad es una verdad qué quiere decir esto no se trata de ir a hacer mercadeo interno pero si se trata de crear conversaciones uno a uno para que si las personas nos ayuden a construir dar valor antes de pedir valor creando relaciones que son de verdad que son genuinas que la persona cuando diga es obvio es porque alguien dijo mira es que César tiene que ser es que no puede haber otra opción eso es porque yo ya tablé una relación no tiene que ser de amistad pero puede ser una relación de conocimiento y de aval es más por ejemplo le puedo decir algo en esta línea usted lo que quiere cuando tiene una marca personal recuerde es que la gente llegue a usted y no al revés pero un networking o sea o para llegar ahí o al camino que debe hacer usted tiene que exponerse primero como bien lo mencionaba Mario dar valor antes de recibir valor entonces ustedes si dicen que van a hacer una actividad en la cual necesitan que alguien lidere un proyecto y usted está aspirando un puesto de gerencia quien cree usted que se debería poner de voluntario si pero eso es extra trabajo eso no me lo van a pagar dar valor antes de pedir valor regresemos usted va a poder decir cuando usted llene el documento para calificar lideré el proyecto tal y tal y obtuve este resultado el cual tuve tantas personas a mi cargo es decir usted está creando su marca de liderazgo de equipo y yo lo estoy mencionando solo como un tema de ejemplo sabe que es algo bien importante le digo en cierta ocasión un amigo y de ahí vino la inquietud de que hiciéramos esta serie un amigo me dijo mira yo quiero aplicar a determinada plaza y yo sé que estamos dos personas que estamos con atributos muy similares pero yo sé que yo estoy débil en la marca personal algo que la otra persona está entonces de ahí nació de cómo poderle ayudar a hacer un branding adecuado hay veces por ejemplo que usted lo puede hacer haciendo un video no tiene que hablarle a alguien pero que usted hable un video de cómo se dirige un equipo eficaz para una organización de una plática de finanzas personales los elementos que usted debería tener escríbalo publiquelo hágalo todo eso reconocido expóngase ese es el punto exactamente porque sabe que cuando usted se expone claro usted puede decir pero qué miedo sí pero usted está ante varias personas que están comentando de usted seguro te ha pasado Mario que te ha pasado que vos pones cualquier cosa en cualquier red social nos ha pasado mucho frecuentemente nos ha pasado y que no sabemos a quién está llegando pero alguien se lo pasó a otra persona que se lo pasó a otra persona que se lo pasó a otra persona y de repente esa persona nos contacta directo por alguna situación en particular pero es porque estamos exponiéndonos constantemente y usted lo puede hacer hoy a través de las redes sociales a través de las relaciones y oportunidades que se dan dentro de su empresa o dentro de la compañía en la que trabaja así es por eso es que dar valor antes de pedir valor es una de las bases claves de poder estar haciendo esta marca personal recuerden tienen que estar claros de qué es lo que ustedes quisieran ser reconocidos esa marca personal también va a ser reconocida cuando las personas escuchan e interactúan con el contenido que estamos generando no sólo podemos utilizar y aquí empieza una estrategia más proactiva en la marca personal como la que mencionó César en mi caso por ejemplo yo que venía en el mundo de ventas y mercadeo después recursos humanos mi debilidad más grande era finanzas hasta que me tomé el rol de poder crear un plan de negocio para hacer una nueva empresa y presenté a la junta directiva un plan financiero primero me la pregunta es si qué estaba haciendo este loco haciendo este tipo de cosas pero poco a poco empezaron a generar credibilidad y eso se puede hacer también cuando nos exponemos no sólo con ese grupo pequeño qué tal si ustedes empiezan en recursos humanos a dar una pequeña charla de finanzas empresariales o sea ahí empieza a cambiar tu imagen a creando ese acceso y utilizamos las redes sociales para algo que sea productivo qué tal si hacemos nuestra marca personal a través de ellas se la voy a poner muy fácil porque uno utiliza los contenidos que tenemos de trascendencia financiera donde usted puede tener cualquier cantidad de contenidos en la cual usted pueda para eso sirve APC exacto que usted tome si usted es un gerente de ventas y usted comienza a enseñarles un principio no le digo la cantidad de contenido que nosotros le damos a través del programa un principio que usted aprendió y lo comparte todos los lunes por cuestión de 10 minutos a su equipo de ventas a su equipo de relaciones públicas a su equipo de contabilidad y usted comienza a construir esa imagen en la cual usted está agregando valor de una manera consistente exponiéndose cuando hay una oportunidad en finanzas como lo dijo Mario a quien creen que van a llamar porque mira yo escuché voy a contar algo Mario no sé si te ha pasado pero a veces ponen en LinkedIn principalmente ponen una persona estoy buscando un experto en A, B o C y de repente te taggean y yo digo que bonito porque hay personas que me taggean en el tema de educación financiera personas que no conozco y le dice si yo ya he estado en dos empresas donde yo ya he recibido contenido de este expositor y puedo dar fe que es un buen expositor voy a dejarlo en expositor pero eso es cuando usted lo está haciendo de forma consciente y se está exponiendo y la audiencia entonces usted comienza a tener esa referencia pero no viene por ósmosis o sea usted tiene que trabajarla hay que trabajarla porque no va a ser fácil acuérdense que las personas somos escépticas por naturaleza nosotros vamos a no es que nos van a recomendar porque una vez lo escuché es un gota a gota que nosotros tenemos que estar haciendo por eso es que hablamos de las redes sociales expongan y no solo pensemos en tomar las fotos del fin de semana que tal si exponemos temas que nos llaman la atención con César tenemos un grupo que se llama Creciendo con Buenas Lecturas en Facebook para todos aquellos que les encanta leer ahí pueden tener contenido también de libros que sean relevantes poco a poco vamos haciendo ¿sabes cuál es una de las estrategias que ya casi no escucho y que antes era muy popular era escribir blogs blogs eran como escribir artículos en páginas web para poder comunicarlos eso pues si quieres no tienes el espíritu de redes sociales lo puedes hacer a través de un blog lo puedes hacer a través de un Twitter lo puedes hacer hasta ahora con un TikTok podemos hacerlo que es lo que queremos reconocerlos porque te cuento cuando nosotros hacemos reclutamiento en recursos humanos vemos las redes y que mejor que se identifique con los temas que nosotros nos llaman la atención reclutarlo inclusive con lo que mencionas que eso nos da otro punto de importancia que es que nos exponemos a una audiencia más grande cuando nosotros tenemos una adecuada marca personal te vas a dar cuenta que comenzas a vender más productos comenzas a cobrar más por tarifa comenzas a tener más valor vos estabas en una oportunidad íbamos juntos de un lugar a otro y una empresa me dijo mire yo me recuerdo que usted nos propuso una propuesta de un tema financiero y en el cual usted nos cobraba tanto no les dije yo cobro el doble o el triple no me recuerdo cuanto fue que le dije en ese momento y lo dije tan rápido pero si usted ya comienza a poder tener una exposición de cobro mayor porque estaba más tiempo expuesto tiene una audiencia más grande tiene una tarifa más grande y para eso se tiene que apoyar obviamente de poderse exponer también en las redes sociales o sea las redes sociales van a ser algo que le va a usted ayudar a darle esa posibilidad de poder decir cuál es su marca personal en el mundo no contar los mil atributos como ya lo vimos simplifiquemoslo así es y eso lo que les va a parar amigos es que si llegan a poder posicionarse en un escojan esto es una frase que me encanta de una metodología que se llama emprendimiento disciplinado que es de MIT es una universidad pero lo que dice es marca tu bandera cuál es esa bandera que tú como que estuviéramos escalando la montaña del Everest y fuéramos los primeros en subir y pusimos la bandera y ahora somos los dueños de la montaña qué tal si ustedes pueden marcar esa bandera con las audiencias porque si ustedes marcan una bandera que tiene una necesidad muy fuerte puede ser que hasta sus redes sociales las puedan monetizar pueden generar inclusive personas que quieran postearse porque son personas que están alineadas con temas de por ejemplo en el caso de César temas de finanzas personales entonces vas creando una comunidad que puede ser tan interesante que puedes recomendarle hasta como tema de libros o tema de compras de otros productos es más antes de cerrar este punto y pasar al siguiente siempre la importancia de tener una marca personal o personal branding queremos decirle ah es que usted es muy fácil ustedes tienen un programa de radio ustedes ya tienen un montón de años de estar diciendo las cosas nosotros tenemos este grupo creciendo con buenas lecturas y le digo el grupo ha crecido bastante por lo menos a fecha presente hay alrededor de 7600 personas en las cuales tenemos una actividad mensual en la cual compartimos en vivo sobre un libro o un autor y hay veces que tenemos cinco personas escuchándonos seis siete personas escuchándonos y sería fácil decir ala pero por esto no vale la pena tanto esfuerzo que hacemos para que solo se conecten cuatro eso queda grabado alguien más lo oye y ese alguien puede abrirle las puertas para otra situación usted no demerite su trabajo aunque usted esté grabándolo en su red social y no lo esté viendo nadie paréntesis no esté vamos a esperar de que ya se conecte alguien usted dé su contenido con lo mejor que tenga como que tenga una audiencia de 10 millones de personas y déjelo y deje que trabaje y hágalo constante porque ahí es donde ya vamos a hacer lo que viene el siguiente punto Mario construimos confianza y seguridad así es porque cree César que la reputación es tan importante porque mi abuelo me lo decía tienes un nombre y si ese nombre está asociado a malas cosas no lo vas a poder cambiar bueno ahora ya se puede cambiar con temas en el rena pero bueno esa es otra historia esa es más broma que realidad parece chiste dicen pero puede hacerse para poder generar confianza nosotros tenemos que primero empezar siendo consistentes en lo que decimos y hacemos el momento número uno donde perdemos confianza es cuando nosotros decimos que estamos hablando de finanzas personales y de repente nos vamos a hablar de otra cosa entonces no existe esa confianza de que somos congruentes con el mensaje porque eso entonces ya te va a la credibilidad cabal vos mencionaste dos palabras que creo que vale la pena que las tengamos porque parecieran lo mismo pero una confianza es una persona que es que tiene que es llamemos la confianza es igual que credibilidad no lo es usted puede darle la confianza a casi cualquier persona de forma automática el tema es como responde esa persona es lo que va a generar en usted si usted puede confiar o no en ella ya va a tener credibilidad yo le di mi confianza y respondió igual lo mejor de lo que yo esperaba entonces llamémosle el uno puede darlo gratis si quiere usted decirlo así de alguna forma pero lo otro es ganado o sea entonces usted tiene que cuando hace una marca personal es que tiene que considerar que hay esos dos elementos que están jugando de una forma interactiva y podemos llevar años construyendo la credibilidad y perderla en segundos así que por eso hay que tener mucho cuidado ya que si ustedes se dan cuenta esa marca personal esa consistencia de tu marca personal va a generar confianza tal vez va a ser un poco difícil al principio pero después ya estos clientes y aquí es donde les voy a dar una recomendación muy buena César que no lo pusimos acá la mejor forma de generar credibilidad es cuando nosotros no decimos las cosas sino que alguien más las dice por nosotros lo que mencionabas de esas recomendaciones de esas referencias es esos testimoniales que dicen Mario es porque yo lo vi que era y esto lo que hace es de que nosotros podemos decir que las personas no van a gastar dinero en productos de mala calidad pero lo que pasa es que nuestra economía actual no es si es un producto bueno o malo es si las personas dicen si es un producto bueno y malo esa marca viene siendo tan importante porque en un mundo globalizado con redes sociales las personas están constantemente mandando a preguntar y esto es bueno y pueden haber miles de personas que te contesten si sí o si no y yo creo que una de las tareas Mario ahora voy a poner yo la tarea para que usted se dé cuenta anótelo yo dejé una tarea ¿por qué las personas deberían confiar en usted? pregúntese ¿por qué deberían confiar en mí? si usted no tiene una respuesta contundente o sea contundente que o sea la persona puede confiar en mí porque tal con el 100% convicción es que hay que revisar si nosotros estamos o estamos en nuestra marca personal diciendo ¿por qué no deberían confiar algo nosotros? y amigos un error que no podemos cometer y con el punto que mencionó César es nosotros no vamos a confiar en alguien que se cree perfecto nosotros podemos cometer errores podemos aceptarlos es parte de ser humanos y por eso es tan importante que tenemos que ser genuinos y auténticos en lo que nosotros presentamos ya que eso lo que va a generar es que es una palabra en inglés perdón lo traduzco porque es una palabra que nos gusta con César relacionable que es que tanto me identifico con esta persona que tanto puedo yo interactuar así que eso son partes de que nosotros podemos crecer como personas al relacionarnos aparte que como ustedes mis amigos que nos pueden escribir un mensaje al whatsapp más 500 259 19 05 42 y contarnos cómo piensan que le va este episodio el primero de la serie ustedes van a poder darse cuenta que así como nosotros interactuamos con ustedes ustedes interactúan con nosotros y eso va a generar confianza así es y cuando usted se haga esta pregunta o haga esta tarea recuerde incluir estos dos elementos que van a ser cruciales en esa premisa que usted sea genuino y auténtico genuino y auténtico no inflado no pura pura verbolera de de candidato político no usted sea genuino y auténtico porque alguien debería confiar en usted así que le dejamos que usted piense en esta idea mientras nos escribe al whatsapp más 500 259 19 05 42 y regresamos en breve con usted en 2008 nace ilumina 98 1 fm con la intención de cambiar el entorno 13 años después seguimos apasionados llevándote una programación de alta calidad porque dios también habla a través de la música escucha ilumina 98 1 fm mensajes vía whatsapp 502 59 19 05 42 así es nosotros estamos decididos a que usted tenga los elementos necesarios para ser una marca personal para que tenga mucho más ego no para que usted tenga una estrategia de como en el momento que alguien pida algo que usted puede proporcionar con mucho valor usted sea la primera persona que esté disponible en la mente de la persona esto nosotros lo llamamos share of mind lo decimos los mercadólogos que es lo primero que está en la mente usualmente se cree que en la mente no existe casi un segundo lugar mucho menos un tercer lugar así que tenemos que pelear en un espacio en la mente de las personas por algo en específico platicaba con Mario recientemente hicimos una en el tema de creciendo como una lectura tuvimos un libro y yo expresaba mi pesar entre comillas de que me gustaría que me me tomaran más en cuenta el mundo económico en el tema de mercadeo pero mi mi marca personal ha sido tan con tanto énfasis en la educación financiera que la verdad hasta ya no puedo competir con mercadeo que me encantaría o me encantaría ver otras áreas pero estoy muy posicionado con el tema de educación financiera no es no es algo malo al contrario creo que está muy bien pero le digo llega hasta este nivel en el cual las personas digan mercadeo puedo conseguir alguien más pero educación financiera voy a buscar a César Tánchez o sea eso es lo que usted debe procurar hacer en cualquiera que sea su actividad pero bueno Mario él él llamemos la marca personal o personal branding va a provocar que nos convirtamos en estos tres elementos que voy a mencionar los tres elementos y vamos a ir trabajando cada uno de ellos nos va a volver más visibles más memorables y vamos a hacer algo que ya vos comentabas más relacionables con las personas así que qué te parece si vemos el primero visibles el primero de visibles es qué tanto nosotros nos ubican qué tanto nos estamos constantemente presentando contenido eso le vamos a dar algunas recomendaciones por ejemplo publiquen constantemente miren el miedo escénico y el miedo del el cómo se llama el síndrome del impostor el impostor donde decimos yo quién soy para estar hablando de finanzas o de mercadeo o del tema que a ustedes les apasione miren tírense el agua yo sé que es difícil yo todavía soy y les voy a contar una cosa César el día de hoy tengo ya una cantidad de contenido que quiero sacar en TikTok porque es una plataforma nueva para mí y ese miedo escénico me ha parado no me he tirado al agua todavía yo sé que puedo dar valor a la gente sé que les va a gustar pero no me animo y no me cuesta ese es el tipo de cosas donde nosotros tenemos que generar el producto y ser consistentes las personas no se trata de saturarlo con 20 mensajes en un minuto es gotita gotita eso es donde nosotros vamos a querer ser mejor y tener mejor visibilidad te voy a dar un consejo en esa línea un consejo que yo aprendí creo que amigo amiga usted lo puede tomar si le es útil en cierta oportunidad estuve expuesto a un programa llamemos que para mí era muy exitoso y lamentablemente hicieron mala gestión financiera y lo echaron a perder por eso no voy a mencionar el nombre de esta organización pero aprendí muchos principios y uno de ellos es decían usted tiene que hacer un blog diario no importa que sea de tres líneas pero hágalo diario sí pero hoy no tengo ganas diario y mire comencé a hacerlo con renuencia porque a veces uno piensa hoy no tengo nada relevante que decir pero de repente vi alguna idea y la comenzaba a elaborar y sabe que originó esto yo comenzara a hacer artículos de educación financiera los cuales comparto todavía con las personas que están suscritas una vez a la semana y me he encontrado con una pues tener una enciclopedia llamémoslo así un compendio esa es la mejor palabra un compendio de más de 100 artículos que he generado de educación financiera que si no fuera por ese empuje llamémoslo de alguna forma decir expóngase aunque mal al inicio porque él decía miren yo él en particular le gustaba hacer mucho tema de videos y dicen yo subí todos los videos y veo mis primeros videos y digo eran malísimos pero los dejo porque puedo ver mi crecimiento cómo he ido mejorando en mi dicción cómo he ido mejorando en el manejo de cámaras cómo he ido mejorando el contenido expóngase es decir hágalo de una forma llamémosle como le dice Mario constante constante puede ser para usted diario puede ser a usted semanal puede ser quincenal en el caso de nosotros decreciendo con buena lectura lo tenemos mensual en el caso de temas relacionados con criptomonedas lo tenemos quincenal en el tema del programa de radio lo tenemos semanal es decir usted puede poner su frecuencia pero que las personas sepan que tienen una cita con usted determinada fecha que eso es el otro punto publique en el momento adecuado cuál es el momento adecuado para usted si usted va a hablar por ejemplo en Guatemala hay en páginas web por ejemplo que le dicen qué actividades de ocio podría ser en el país quizás una buena fecha de publicar son los viernes para que se hagan planes para el fin de semana pero qué tal si usted está dando una herramienta gerencial por ejemplo en el caso de Mario que se enfoca mucho en tema de gerencia quizás el lunes pueda darle un buen tip o el día martes un buen consejo a un gerente que necesita una idea para su semana laboral cuando es un momento adecuado en mi caso le digo que hice pruebas para poder encontrar ese momento me encontré que los lunes y viernes pésimo día usualmente martes en la mañana o a media tarde esos son buenos momentos bueno y ¿sabes cómo lo aprendí? jugando tení una hipótesis dije bueno voy a probar y finalmente logré probarla y funcionó al final del día lo que queremos con el tema de visibilidad también es que nosotros nos volvamos memorables memorables es ser relevantes esa es una palabra que creo que vale la pena que juguemos en conjunto porque si la audiencia está recibiendo constantemente ese contenido se va va como esperar lo valioso y único que podemos ser y si no tenemos claro o nada que ofrecer pues entonces ¿qué es lo que pasa? no va a tener sentido esa marca nosotros tenemos que definirlo para poder venderlo si no lo tenemos definido estamos y eso de escopetear le llaman que es de tener una diversidad tan grande de contenido tiro a todo para ver a qué le pego te lo pongo así dueño de todo dueño de nada así es ese es el concepto que estamos buscando así que un ejemplo que te puedo dar fácil es Steve Jobs él tenía clara cuál era su marca hasta con los cuellos de tortuga los anteojos los colores él tenía muy controlada su marca porque era la representación de su empresa de hecho cuando usted esté haciendo su marca personal y usted quiere ser una persona memorable o relevante como podría ser un buen símil como lo decía Mario usted tiene que tratar de pensar cómo lo van a recordar o sea cuando lo recuerden a usted qué es aquello que lo hace usted valioso y único valioso y único son dos cosas y ambas son son claves son claves incluso si agarrara una de las dos ya lo separaría de la enorme mayoría que soy yo único o sea qué es algo que yo puedo hacer realmente bien hacerlo rápido y hacerlo mejor yo le voy a decir algo y le voy a decir algo que nos caracteriza con Mario en los emprendimientos que tenemos en conjunto y nos tomó algún tiempo poderlo entender y usted puede decir si es que ustedes lo que son son buenos educadores financieros sabe que somos realmente memorables en que nosotros nos gusta enseñar a la persona que no sabe nada de una forma muy sencilla para que sepa algo o sea eso es cero a uno es cero a uno lo hemos dicho montones de veces hay muchos que saben muchísimo más que bueno busquen a otros nosotros queremos que si la experiencia es poderle enseñar de una forma simple y que traiga un efecto inmediato en la persona esos somos nosotros nos enfocamos mucho en la comunicación en tratar de hacer las cosas complicadas de una forma sencilla entonces usted busque la suya yo le estoy compartiendo la mía hay personas que lo que les gusta es dejar un currículum con 300 actividades que han realizado y eso los hace únicos porque han estudiado mucho genial ese es de estas personas ¿cuál es la suya? ¿qué es lo que lo hace usted valioso? ¿qué es lo que lo hace único? ¿qué es lo que lo hace diferente de otras personas? porque si no tiene nada único que ofrecer no tiene sentido que lo busquen que es ese punto siguiente que es relacionable o sea como nosotros porque esa es otra cosa que si nosotros hacemos algo que es sumamente complejo sumamente le decimos en la nube ¿qué es lo que pasa? las personas no se identifican con nosotros ¿será que yo? o sea ¿qué tantas personas? y depende y no tiene que ser y eso va mucho que el dueño todo dueño de nada el concepto que yo puedo decirle a tantas grandes audiencias que se me olvida que tal vez mi mensaje es en nichos en pequeños grupos de personas que encuentran valor en lo que yo les digo yo soy una persona y voy a utilizar la broma que siempre decimos una persona un hombre que no estoy diciendo que lo haya aprendido pero me encantaría aprender a coser a poder tejer con crochet para los que no saben es como hacen usualmente los suéteres bueno ese es un nicho súper ¿cuántos hombres que les gusta hacer crochet habrá en el mundo? no lo sé habría que investigar así que amigos el concepto de relacionable es algo que ustedes puedan sentirse que son conocidos con una comunicación abierta y algo importantísimo sean ustedes mismos las personas se dan cuenta cuando estamos auténtica y genuina sí cuando nos estamos forzando las cosas y cuando estamos tratando de ser una persona que no somos la gente se da las personas se dan cuenta te voy a mencionar algo yo me recuerdo de haber visto en redes sociales donde personas están en distintas partes del mundo compartiendo algún principio lo que fuera y yo pensé pues qué tal si yo hiciera lo mismo y donde quiera que yo viaje ahí voy a poder compartir en el lugar que me encuentre y me di cuenta que eso en mi caso no lo estoy diciendo que sea el suyo el mío lejos de volverme relacionable se volvía como le va re bien como forzado y hasta como que querés presumir tus éxitos incluso ofensivo para la persona que está pasando alguna situación económica financiera comenzaba a ser chocante contra mi marca personal entonces decidí no hacerlo más decidí no hacerlo más y hacerlo más más sobrio pero ese vuelvo a lo mismo esa es mi marca personal usted busque la suya a mí me chocó y al chocarme yo no tengo que imitar lo que hacen otros y si no era buena si tengo la oportunidad de estar en algún lugar viajando qué bueno y si hay un lugar sobrio donde crea que sea relevante y que le agregue valor a la persona que está pasando momentos difíciles como a la persona que le está yendo bien que ese es mis valores lo hago no entonces no así es sencillo si yo he visto demasiadas personas que cuando empiezan un rol de liderazgo en una empresa o inclusive las personas que están en la política cuando tratan de vender temas que no conocen o no se sienten identificados se les nota se nota se nota cuando las personas están tratando de forzarse o cuando no se sienten incómodos con los temas es por eso que si nosotros creamos una buena marca personal siendo congruentes va a ser muy importante una de las cosas que también mencionan mencionamos en el contenido que preparamos es que si nosotros logramos hacer una muy buena marca personal nos vamos a llegar a un punto donde la comunidad vende por nosotros o sea se vuelve un tema hasta de ingresos pasivos usted quiere saber cómo poder generar ingresos pasivos busque la serie completa que tuvimos el año pasado en el podcast sobre cómo generar ingresos pasivos pero lo que tenemos que estar claros es que en el momento que creamos nuestra marca y la gente nos identifica hacemos la historia de tu marca o sea haces una narrativa de tu recuerda que la gente olvida palabras olvida frases que esa parte de lo que estamos ya preparándole a usted de cómo hacer esa narrativa de su negocio y usted comienza a hacerlo envolvente es más te recordás Mario cómo nos fuimos cuando hablamos sobre el tema de emprendiendo cuidando las finanzas personales lo comentábamos después de haber tenido ese programa que no lo disfrutamos tanto porque contamos tantas historias personales que ni sentimos el tiempo así es y bueno y las personas de nuevo si van a recordar los momentos no necesariamente fechas por eso tenemos que crear esa historia que sea relevante tenemos que estar claros de que en el momento que las personas identifican tengo esta necesidad tengo este problema y esta persona me puede ayudar a solucionarlo es probable que se vendan cualquier solución que le demos vamos a tener la credibilidad para poder nosotros poder vender sabes cuál era mi historia por lo menos la que utilizaba más y te lo digo en el tema de educación financiera es yo tuve 12 tarjetas de crédito y el pago mínimo de mis tarjetas era mayor a mis ingresos esa era mi realidad o sea yo no estaba inventándolo eso era mi realidad pero eso de alguna forma comienzas a tener una historia ah si él estuvo así me puede ayudar a mí ah yo tuve la oportunidad de estar durante más de 11 años en el tema de las inversiones y el estar capacitado para poder con los mejores inversionistas del mundo que te están enseñando sus principales principios ah si yo quiero invertir yo puedo es una historia la cual va a darle esa carne al esqueleto si esa se llama transportación narrativa ese es el concepto por si quieren investigar ah me gusta el concepto no me lo inventé yo esa es de story brand de la metodología de don a milen recordame el nombre porque lo sé en inglés si se llama narrative transportation pero una transportación narrativa es donde la gente se emociona tanto de escuchar tu historia de que se meten contigo en la historia y no lo olvide una de las cosas que tenemos que también ver bien es que cuando hablamos de eso que acaba de mencionar César de las tarjetas y de cómo lo logró salir adelante y ahora quiere compartir esas experiencias para solucionar problemas de los demás nosotros tenemos una historia que es muy común que es que queremos luchar para darles herramientas fáciles a las personas para que no pierdan su patrimonio esa es una de las cosas que nos motiva también y eso lo que va a hacer es que vamos a tratar de controlar que es lo que los demás ven de nosotros cuando tenemos una marca personal tenemos que crear tenemos que controlar y no de forma negativa sino que presentar esa percepción que los demás o que queremos que los demás perciban ¿qué quiere decir esto? si yo no lo planifico las otras personas van a ir pensando lo que quieren así que planifiquemos las tareas se las dejamos pregúntense ustedes qué es lo que ustedes quisieran que se identificaran pregúntenle a las personas qué es lo que les van a decir y cuadren y van a darse cuenta que hay muchas diferencias y es porque no está planificado a ver ahora me estoy yo emocionando a la tarea que es usualmente la de Mario es de dejarle tareas ya Mario le dejó dos tareas y yo le voy a dejar la tercera a ver la primera le voy a ir describiendo Mario le indicó cómo se describiría usted en 10 palabras la segunda cómo lo describirían a usted otra persona en 10 palabras después usted se va a preguntar por qué le deberían las personas confiar en usted cuál es aquella respuesta tajante y contundente por la cual alguien debería confiar en usted y ahora con lo que está mencionando Mario quiero hacerle dos preguntas más que usted va a tener que sumar para poder hacer su marca personal qué historia quiere contar usted cuál es su historia o sea por qué alguien debería querer escuchar mi historia cuáles son sus fortalezas o debilidades que usted quiera compartir oiga bien no sólo dije cuáles son sus destrezas cuáles son aquellas aquellas desventajas aquellas debilidades mire sabe algo que me pasó en cierta ocasión en cierta ocasión nos pidieron que hiciéramos una propuesta para hacer un plan de educación financiera o una empresa bueno comenzamos a elaborar el tema y qué cree que hicieron agarraron todo el índice de contenidos y se lo dieron a un tercero y sabe qué es lo que y sabe y esto no es que sea nuevo ni que no suceda pero yo sé perfectamente por qué había hecho ese contenido porque sé cómo o sea en experiencia propia sé que funciona que no funciona he sabido estar en situaciones financieras muy malas como sobreponerme a ellas he tenido la oportunidad de poder invertir con cierto nivel de éxito y son cosas que a la hora de integrarlas se vuelven parte de su narrativa y parte a la vez de que usted expone sus debilidades hay ciertas cosas que yo me equivoqué la SISEMAL no debía haber hecho A, B o C y eso le da a usted una historia le da una consistencia una vulnerabilidad una empatía que usted también la puede ser parte de su de su de su marca personal incluso con Mario estábamos hoy mismo conversando de que nosotros por ejemplo tenemos un proyecto empresarial donde queremos hacer una aceleradora de empresas y nosotros no vamos a contarle de teoría vamos a contarle de los palos que nosotros estamos recibiendo de cosas que nos han funcionado y de cosas que no pero es importante que expongamos también la vulnerabilidad de lo que puede ser un marco teórico perfecto eso te va a ser relacionable porque la gente se va a identificar con tu historia que es lo que estamos platicando y finalmente yo te diría que también tenemos que construir la consistencia ¿te recuerdas cuando yo te hablaba de cómo crear una cultura organizacional con la metodología gerente de los sueños que es congruencia consistencia intensidad bueno cuando hablamos de consistencia es que si queremos generar confianza y ser relacionables tenemos que estar buscando cómo integramos todo en un solo paquete ese es integrar todo el paquete es ver también afuera de cuáles que son esos mensajes de otras empresas y otras personas que yo podría copiar que yo me siento identificado que pueden construir y aportar hacia mi marca eso nos va a ayudar muchísimo a poder sentir que no solo somos nosotros sino que existen otras personas que tienen valores fundamentales parecidos a los nuestros que nosotros identificamos seamos congruentes también y consistentes en los mensajes estamos hablando con César que de repente ahora empieza a hablar sobre una una cirugía geriátrica ya no se sabe entonces César de qué voy a buscarlo porque ya se vuelve tan disperso que no somos consistentes en ese concepto inclusive le digo algo que me ha servido mucho y se lo comento vuelvo a lo mismo desde la vulnerabilidad por ejemplo yo utilizaba mucho Twitter para hacer mis comentarios deportivos ya que me gusta mucho el deporte en el cual pues yo decía que estoy generando ruido pero que alegre estar comentando y escuchar un retorno sobre ello y me di cuenta que era más fácil generar un grupo de Whatsapp privado en el cual estamos con varios amigos que tenemos esa misma pasión y estar hablando libremente sobre esa temática en un ambiente seguro tranquilo y que no genera ruido en un canal que puede ser utilizado de una forma totalmente diferente entonces yo le digo y es algo que lo hemos hablado ya mucho pero vale la pena sea consistente con sus redes sociales que publica usted en sus redes sociales es que yo soy consistente en mis redes pero publicando que o sea publicando su marketing su personal branding o su marca personal o está publicando del perro del viaje de la queja de la guerra del COVID o sea pues hable de la guerra relacionada como la guerra le va a afectar sus finanzas personales o medidas en las cuales sus finanzas personales pueden verse menos con repercusión sobre las finanzas es decir utilice temáticas actuales pero enfocadas a su personal branding a su marca personal así es yo lo donde he visto muchos de estos errores es cuando utilizan por ejemplo una red como LinkedIn que es un tema profesional para hablar de una temática y después entran a su Facebook y hablan de otro tema y están entrando a TikTok y hablan de otro tema eso lo que va a generar es que las personas cuando lo busquen en algo tan sencillo como en el Google van a aparecer tres, ocho, diez temáticas a ver ustedes amigos ya que los que ya llevan tiempo con nosotros y han escuchado a César constantemente ¿qué dirían si de repente César empieza a poner en su Twitter estoy sumamente feliz que el Barcelona ganó el día de ayer si se nota que no me sigue si se nota que no me sigue pues bueno esa sería una incongruencia que existiera una inconsistencia porque saben que obviamente César no necesariamente que sea fan del Barcelona lo cual está bien pero o sea ese tipo de cosas son las que tenemos que demostrar otra cosa es que tenemos que para ser consistentes tenemos que demostrar si queremos estar consistentemente vale la redundancia sacando contenido tenemos que ponerle ese concepto emocional ese factor que no sea aburrido algo que de ver a la gente le llama la atención y aprendí algo nuevo César y debe de ser replicable así es en ese momento es cuando ya crea uno contenido que las personas les van a gustar ya que eso lo que va a hacer es que sea de valor para ellos al punto que APC lo quieren practicar y lo quieren compartir y no es fácil le voy a decir algo una característica bien sencilla para las personas que están llamemos de alguna forma llevan buen tiempo de seguirnos en podcast nosotros tenemos en el podcast una pequeña introducción que hacemos con una característica personal una pequeña característica personal de Mario y una pequeña característica personal mía y se oye simple hacerlo pero díganle usted 50 características suyas 100 características suyas porque vamos vamos a cumplir más de un año de tener este segmento se vuelve complicado se vuelve difícil entonces la consistencia no resulta ser algo demasiado fácil le va a requerir esfuerzo le va a requerir llamemos ir más allá pero esa es parte por ejemplo nosotros en ese que le llamamos un one liner es un esfuerzo que hacemos para volvernos relacionables para que usted conozca una pequeña parte de nosotros muchas de ellas más las de Mario que las mías son más divertidas que otras soy congruente con mi personalidad estás congruente con tu personalidad entonces eso es lo que usted tiene que también tomar en cuenta que ser consistente también requiere un esfuerzo importante pero es crucial para su marca personal le repito si usted quiere aprender más de perseverancia estratégica consistencia estratégica busca en google perseverancia estratégica o en youtube y ahí va a encontrar un video que seguramente le va a ayudar pero bueno Mario increíblemente logramos cumplir el contenido que teníamos el día de hoy lo miramos como una misión imposible recuerde ese amigo o amiga si usted nos conoce sabe que nosotros cuando agarramos series sentamos las bases primero y ya luego le vamos a decir cómo desarrollar su marca personal le vamos a dar algunas ideas de cómo hacerlo y demás pero estoy cansado fue bastante si así que amigos si estamos entusiasmándolos con la serie de cómo hacer el tema pues la marca personal en el próximo episodio vamos a hablar de bueno ya estamos claros la importancia de esta marca ahora cómo la hacemos cómo desarrollamos esta marca y posteriormente estaremos hablando en el siguiente episodio este va a estar interesante porque son 10 temas los que vamos a hablar y después cómo podemos hacer una reinventarse cuando nuestra marca nos ha llevado a algún lugar donde no quisimos estar o inclusive formas en las cuales podríamos nosotros también tener cómo podríamos hacer una ejecución de una marca pero no nos den más ideas porque se vuelven 6 programas pero tenemos bastante que trabajar para que usted pueda también hacer su propia marca personal así que Mario llegamos al final del programa amigos muchísimas gracias espero que ustedes los dejemos entusiasmados compartan de nuevo qué aprendieron es más ya utilicen las tareas hoy les dejamos 4 eso sí fue récord 4 tareas 2 yo y 2 César así que hoy sí están deberíamos de verlos abrumados espero que estuven estos temas de veras que sea relevante para ustedes mándenos esos mensajes al más 502-59-19-0542 nos encantaría poder escucharlos lo pueden hacer por mensaje de voz lo pueden hacer por mensaje de texto nos encantaría poder saber de ustedes ¿sabes que sería genial algún día que usted utilice cualquiera de todos estos estos consejos que hoy le hemos compartido y le representen un ingreso financiero que usted nos diga gracias a este consejo cualquiera que haya sido de marca personal logré un ascenso en trabajo logré liderar un proyecto logré generar más ventas mire no sabe la energía que nos va a dar y la presión que nos pone de que nosotros queremos ver resultados concretos en su vida así que en nombre de Mario López Salguero y ahora voy a tener que decir Salguero ya me obligó a decir los dos apellidos juntos Jeff en los controles su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda de bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia si Dios así lo permite la próxima semana mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!